Ya anda pues Youtube Queremos dar un saludo para los que están agarrando a la cámara A mi compa Edgar Hernández El gallo de Tuzantra, Michoacán A mi compa Silvestre A mi compa Pato Hernández A mi compa Héctor Fernando Gascon Del bendito Jalisco, San Juan Para Vidal Hernández compa, se los para el compas Claro que si, también queremos enviar un saludo para mi compa Iván Hernández Que anda ya echando balazos en el Army Para mi compa Para mi familia Para mi compa Iván De la English Y con esta bonita canción dice Mi Primer Amor Am nos suena y dice Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre Tus amores Vida encantadora y fresca vista Con tu sonrisa me hace soñar Música Pasó las dos Pasó los días Pasó los años Sufriendo azúcar Pedita mía tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Y que no fuiste mi primer amor Música Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre Recuerdo siempre Tu fuiste mi primer amor Tu fuiste mi primer amor Música